Por supuesto, van aportando a este medio ambiente. Y quiero darle la bienvenida a Nabor Mendizaba, el presidente de los apicultores de Cochabamba. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, esta vez para hablarles un poco de las abejas, de los productos de la colmena y de una feria que tenemos el sábado, el sábado 7, este sábado, en la plazuela de la Corazonistas todo el día. Desde las 9 de la mañana van a ver expositores de todo el departamento mostrando diferentes clases de mieles, cera, propóleo y todo. Así es. Y Nabor, ¿qué te parece? Para contextualizar también un poco a nuestro público, vamos a ver una nota a continuación, precisamente, respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy, que es la apicultura, el beneficio que tienen las abejitas, por supuesto, para nosotros y para el medio ambiente. Las abejas son animales fundamentales para los ecosistemas y la vida del resto de los seres, incluidos los humanos. No por el hecho de producir miel, que está compuesta por nutrientes muy importantes, sino porque tienen una gran misión, polinizar. La polinización es el proceso en el que las abejas y otros insectos llevan el polen de flor en flor, lo que permite su reproducción y con ello el sostenimiento del ecosistema. Esto quiere decir que si las abejas llegan a desaparecer, un tercio de los alimentos que consumimos dejarían de brotar de la tierra y de los árboles, y también el de algunas especies que los humanos consumimos. Existen varios factores que están afectando la vida de las abejas. La contaminación del aire, esto hace que los dificulte oler las flores a grandes distancias. El cambio climático, cuando cambia la temperatura, cambian también los procesos que realizan las plantas, así que cuando una abeja llega, puede que la flor no esté lista para ser polinizada. La destrucción del hombre por los recursos naturales adiezmando a los agentes polinizadores, lo cual afecta el medio ambiente, reduciendo la vegetación y plantas frutales, teniendo esto un fuerte impacto en la alimentación mundial y agravando la crisis del cambio climático. Ahí estábamos viendo un papel, el más importante que cumplen, por supuesto, las abejitas, y con quienes nosotros tenemos que tener bastante cuidado, y es por ello que vamos a hablar acerca de la importancia de las abejas para el medio ambiente, también con esta Feria de la Apícola que se viene, la primera versión. Exacto, bueno, las abejas son polinizadores y esos son los polinizadores más importantes que tiene el planeta, son los que podemos manejar como seres humanos, podemos llevarlas de un cultivo a otro, de un lugar a otro para renovar bosques, para mejorar las condiciones medioambientales, ellas ofrecen lo que se llaman servicios ambientales, entonces cuando haces apicultura, cuando haces crianza de abejas, estás haciendo un servicio ambiental, que en otros países se reconoce, es decir, te pagan solo por tener abejas en buenas condiciones, te reconocen por los servicios ambientales que producen. Aquí no es tan reconocido porque tenemos bastantes abejas silvestres, en otros lugares ya no hay abejas silvestres, ya se ha reducido mucho la población, entonces ya han notado problemas como la disminución de la producción de alimentos, producción de semillas, entonces gracias a las abejas, más o menos se producen un 70, 80% de nuestros alimentos. Es muy importante que la gente conozca eso, y bueno, ahora en miel está la cera, por ejemplo, y están diferentes productos que obviamente tienen que saber trabajarlos adecuadamente. Exacto, nosotros normalmente sacamos en la época de floración, cuando hay flores, mieles de diferentes tipos de acuerdo a la cosecha, de acuerdo al tipo de flores que tiene nuestra zona, o los lugares donde tenemos nuestros apiarios, que son los lugares donde ponemos las colmenas, eso se llama un apiario. Entonces, producimos miel y cera cuando hay flores, y cuando no hay flores, lo que producimos se llama propóleo, que es una resina especial, es el primer antibiótico que ha encontrado el hombre, es un estimulante del sistema inmunológico, pero también es un antibiótico natural, totalmente natural. Ahora con esto del coronavirus ha cobrado mucho valor, se está consumiendo mucho, porque se ha encontrado que hay un compuesto que son las quininas y los bioflavonoides, que ayudan con el tema del coronavirus y las neumonías. Y ahora se viene la primera feria apícola, sábado 7 de marzo, y es muy importante hacer conocer a la gente también cuáles son los productos que van a poder encontrar en esta feria, y también cómo pueden hacer para informarse y recabar mayor información acerca de la apicultura. Exacto, vengan a la feria, es en la plazuela de Corazonistas, sobre la heroínas, heroínas a Mirai, vamos a estar ahí todo el día, hay apicultores de todo el departamento que van a estar ahí, van a venir posiblemente apicultores hasta de Tarija, que hemos invitado, entonces va a haber comida preparada con miel, para que la gente conozca que también la miel se utiliza en gastronomía, vamos a tener propóleo, vamos a tener jalea real, vamos a tener diferentes tipos de mieles, miren, esta miel es una miel francesa de palta, de plantaciones de palta, es muy interesante, y esta es una colección de mieles de la Toscana en Italia, ya es muy interesante, pero lo mismo, queremos hacer lo mismo en Cochabamba, queremos que la gente conozca los diferentes tipos de mieles que producimos en Cochabamba, en Cochabamba se producen un montón de diferentes tipos de mieles, por lo menos 12 tipos distintos, entonces queremos que la gente conozca, y es plata que cuando uno gasta en abejas, cuando gasta en productos de la colmena, no solo estás pagando por los productos en sí, y por algo que es muy beneficioso, sino también estás pagando por los servicios ambientales que damos, por el medio ambiente. Y el cuidado que se tiene con las abejitas, ¿cuántos expositores estarán participando? Más de 28 expositores ya están registrados, se siguen registrando, espero que alcance la plazuelita. Gracias a las plazuelitas, ok. ¿Se harán algunas demostraciones con el tema del trabajo para las abejitas? Estamos pidiendo la autorización, lo que pasa es que la alcaldía tiene mucho miedo al tema de las abejas, la última vez que hicimos una exposición en la plaza 14 de septiembre, me acuerdo que un oficial de la policía municipal vino a molestarnos, quería que estaba todo preocupado, y nos hizo un escándalo porque decían, no, hay gente alérgica y no sé qué. Las abejas no te pican, no son como las avispas. Las avispas, que generalmente se confunden mucho, te atacan, son más agresivas, pero las abejas no, se defienden. Si no le molestas, no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué recomendación más podríamos dar a la población? Y también invitar nuevamente a la feria. Sí, por favor, vengan a visitarnos en la Plaza de Corazonistas este sábado 7, obviamente, van a haber apicultores de todo lado, van a aprender mucho sobre la miel, mucha gente piensa que la miel no cristaliza, la miel pura cristaliza, por si acaso, algunas más rápido, otras toman muchos años, pero vengan con nosotros, por favor, a la feria, apóyennos, esta es una iniciativa de los productores, queremos tener una relación directa con los consumidores. Así es, agradecerte, Nabor, por la visita, por supuesto, y ya lo sabe, la invitación está abierta para toda la población cochabambina. Este sábado 7 de marzo, desde las 8 de la mañana, en la Plaza de Corazonistas. Se van a ver también este reencuentro, en realidad, este encuentro de quienes son apicultores a nivel nacional, ¿verdad? Así es. La invitación ya está hecha, nosotros tenemos más información, nos vamos al otro lado del tema.